Esto es la fama en un minuto. En estas fotos de Lady Gaga desnuda, ¿se le ve celulitis? ¿O a poco no? Y este es el disfraz muy hot de Isa González para Halloween. Laura Zapata asegura que sus hermanas no pueden decir que no le darán dinero a su abuela porque las va a meter a la cárcel. Escúchala. No, pues no pueden decir un no porque hay cárcel. O sea, la ley pues manda a la cárcel a las personas que tienen y lo niegan. No, no es fácil. Esca parte de la ley. No se pueden estar lavando las manos las personas, ¿no? Hay obligaciones que tienen que cumplir. Entonces, bueno, pues ni modo. Si es la manera de hacerlas cumplir la obligación que tienen con la anciana de su casa, pues hay que hacerlo. No, todavía no apenas se entregó la traducción y se va a mandar a través de relaciones exteriores a un tribunal de lo familiar en Estados Unidos. Ya tenemos la respuesta de una de ellas que dijo que ya no tiene dinero, que ya sabía que mi abuela tenía una pensión y que si no le alcanzaba, que podía pedirle al gobierno del Distrito Federal su ayuda. Yolanda Andrade reta a Laura Zapata a ver si puede durante un año no hablar de Talía. Escúchala. O sea, ella se dedica a eso, ¿me entiendes? A ella le encanta y a ustedes le gusta preguntarle la señora qué hizo, tal y tal. Pues no sé. Yo no sé. Es más, mira, podría ser. Yo la reto a ver si puede un año no hablar de Talía. Ella me dijo pelada. No lo oí. Ojalá que me lo diga en mi cara. Oye, si ella puede un año no hablar de Talía, pues a ver si puede. Te reto. William Levy le pide aquí al público que valore su esfuerzo como actor. Yo creo que lo que mucha gente ha esperado, ver al personaje de Marina y Damián juntos y ser felices. Es su primera vez en la novela, ¿no? En la historia. Y terminé de grabar mis dos primeras películas. Empezaré a grabar la tercera ahorita en enero 16. De hecho, creo que se va a grabar. Sí va a grabar en Canadá y tuvieron cambios de locaciones y se va a grabar, creo que en Durango. Entonces, qué bonito eso, ¿no? Y es una película de vampiros donde la verdad la historia está muy interesante. Después de cumplir dos de los cuatro años de cárcel por haber matado por una sobredosis de anestesia a Michael Jackson, Conrad Murray salió ayer libre a la medianoche, aunque ya no tendrá licencia médica para ejercer. Miley Cyrus, plagiada por Paris Hilton. Rihanna, muy atrevida, chécala aquí. Aquí Sebastián Rulli dice que la gente va a valorar la gran química que hay entre él y Angélico Ayer. Gracias a Dios volvemos a compartir una gran historia. Estoy seguro que la gente lo va a valorar mucho, ese tacto, esa química que tenemos entre los dos. Nos llevamos muy bien, nos entendemos y lo disfrutamos. Hay escenas de todo tipo, obviamente es un lugar cálido, entonces hace mucho calor y el calor se va a reflejar en la pantalla. Angélico Ayer nos dice cuándo le gusta ser fuerte y cuándo le gusta ser débil. Me divierto con Montserrat porque tiene escenas de muchísimo carácter y tiene otras de muchísima debilidad y eso es rico. Increíble, lo que he podido decir de él es que como actriz me hace hacer cosas totalmente diferentes a lo que había experimentado porque tiene una forma muy diferente de trabajar. Y guau, ahorita vi pocas escenas en el tráiler, pero creo que van a haber cosas que hemos trabajado de muchísimo corazón y en equipo bien, bien padre. Juan Osorio ni se inmuta ante las lágrimas de Niurka. No la vi, no la vi, no puedo comentar de lo que no vi. Es mi hijo y tengo una relación y es una responsabilidad y hoy en día creo que como papá tengo que responder. No vi la nota, no puedo opinar de lo que no vi, sin embargo yo creo que son unas palabras que bastante como ser humano lo agradezco. Si te gustó dale like y suscríbete aquí.